Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos al programa Número 17 de cartas a Olga Correcto ¿Cómo le va señor emperador? Me había automuteado Me automuteo con mucha frecuencia Lo veía desde acá La verdad que ahora estamos saliendo en YouTube y Facebook Vamos todavía Le voy a sacar el muteo Los muchachos de YouTube y de Facebook tampoco nos dejan pasar música con copyright Lo cual para el capitalismo está bien Qué aburrido que sos Para nosotros quizás no tanto Pero bueno No vamos a ir contra la corriente Así que ahora sí Pongo para que se nos escuche en audio No vamos a andar peleando Como Don Quijote contra los molinos De viento Que se queden en silencio Y bueno Que hagan lo que puedan con sus pensamientos Ahora sí se nos escucha Perfecto Le vamos a bajar un poquito más a la musiquita Bueno si quieren comunicarse con nosotros Y comentarnos si nos están escuchando bien en YouTube En Facebook O en la web Pueden hacerlo a 2-9-5-4-31-25-41 Pueden comunicarse también a Radio BDC 106.9 FM en Instagram o Facebook O entrar a la web Que es www.radiobdc.net.ar Recuerden que Los días martes a las 23 horas Se repite Este programita Y lo pueden escuchar por la web O por el dial Para las Les y los trasnochados Claro Hay muchas veces que sí Que dan ganas de quedarse la noche Escuchando algo Así que Para hoy tenemos Un compendio de Hoy tenemos para ser dulce Hoy estamos re bien o no De literatura Vos que sabés de repostería Que dulce prepararías Con todo lo que tenemos Para el programa de hoy La verdad no se me ocurre ninguna palabra Una compota O sea compota está bueno Porque es un compendio Un compilado Compota Va por ahí Una compota literaria Para el día de hoy Este Tenemos la tercera y última parte De la entrevista De nuestro queridísimo amigo Edgar Morizoli Lo vamos a extrañar Así que Vamos a escuchar Eso Arrancamos con Don Edgar Parte 3 Y última parte Así es Quien observe En la solapa De mis últimos libros El listado De los 21 títulos Que son actualmente Va a ver Que hay un Largo interregno Un largo periodo De 20 años Sin publicar Del 74 Al 94 Durante 20 años Estuve sin editar Fueron años muy difíciles Para mí al menos Este Estuvieron los Los golpes de estado La cesantía La La búsqueda De trabajo Donde fuera Porque aunque la familia Quedaba acá En La Pampa Yo Salía con el Teodorito al hombro A buscar trabajo Donde hubiera Y Pero no dejé de escribir Esos 20 años De modo que Cuando se dieron Nuevamente Las condiciones Que fue cuando Me jubilé Yo me jubilé En el 92 En la provincia Gracias A una ley Provincial Muy importante Que nos reconoció A todos los Cesanteados Por razones Gremiales Políticas O ideológicas Los años De trabajo Y la provincia Hizo los aportes Patronales Quedaron a cargo Nuestro Los aportes Que corresponden Al empleado Pero Yo de esa forma Pude recuperar ¿Saben cuántos? 16 años De cesantías Entre los sucesivos Golpes de Estado Este Bueno Ya jubilado Me dediqué A publicar Y lo primero Que publiqué Fue un libro Un volumen Que se llama Obra callada Que reúne Seis libros De los escritos Durante esos Veinte años De silencio Vamos a decir Este Es un volumen De cuatrocientas Páginas Casi Que en mi casa Los chicos Los llamaban El libro Gordo De petete Bueno Después de allí Solamente en un caso Volví a agrupar Dos libros En un volumen Este Y así Se han ido sucediendo Hasta el que presenté Hace quince o veinte días Porfiada luz ¿Por qué porfiada luz Edgar? La poesía No se explica Claro O mejor dicho Si la poesía No se explica Por sí misma No se explica Entonces vamos a leer ¿Por qué Porfiada luz Porfiada luz Del canto ¿Cuántas veces Trataron de apagarla Borrarla Destruirla Cegar su incandescencia De churrinche O del hecho de amor Su insobornable Condición de esperanza Porfiada luz Que afronta Con un pétalo Las torres de la ira Que hace suyo Todo el drama Del hombre Todo su afán De más allá Y belleza Esa rosa secreta Que resiste Sin más Que su perfume El largo asedio De la soledad Defina la poesía No Yo no estoy en condiciones De definirla De ninguna manera La he asediado A lo largo De muchos años Pero Ni siquiera Pretendo Definirla En este libro Decidí Tomar una decisión Vaya la redundancia Vaya la redundancia Acerca de un cuaderno De apuntes Que yo llevaba Desde hace Muchísimos años Ahí en el cuaderno De apuntes Estaban las cosas Que no llegaron A cuajar O los primeros Los primeros borradores Que después Se elaboraron Y textos también Que fui Dejando de lado Por considerarlos Menos logrados Bueno Ese cuaderno A lo largo De 50 años Se fue transformando En muchos cuadernos Entonces decidí Liberarme De esos cuadernos Los repasé Con el mayor rigor Posible Este Y de esos No sé cuántos Tomos De los cuadernos Rescaté 20 fragmentos Y le dije adiós A los cuadernos Liberó Me liberé De los cuadernos Este Acá Hay un asedio Al tema De la poesía Pero de ninguna forma Tiene Una definición Si querés Te leo Alguna cosita Elegí Y no por casualidad Para empezar Y para cerrar La colección El fragmento 1 Y el fragmento 20 Dos Que justamente Asedian El misterio De la poesía O interrogan Al misterio De la poesía Ni poesía Automática Ni poesía Programática Tan solo poesía Con natural La que no sobreviene Obra de duende O ángel O diablillo Palabra 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 con que la vida Dice su ilusión Y su afán Su testimonio Palabra tan celosa De su pasión Y de su transparencia Que no admite mentira Aunque debado a la imaginación Como dijera Como dijera con lenguaje De Sancho Don Quijote Palabra de honor Y honor de la palabra La poesía La casa Cuyos muros Susurraban A Clara Rebotaro Poeta Y amiga Fiel Por el Acebal De la niñez La casa De Acebal Tenía sus paredes Virtualmente Cubiertas De un verdor Oscuro Perenne Tembloroso Que trepaba Del zócalo A las tejas Abrazándola toda Y la más leve brisa La sudestada La obstinada Llovizna Cuando los temporales Hacían susurrar Su vestidura vegetal Un susurro Quedo Incesante Asordinado Un suave rumor Como de oleaje De laguna Que se apaga A lo lejos Un trémolo Sin fin Hiedra O enamorada Del muro La memoria Ya no es fiel A tal punto Señala Casa entera Y sus audaces guías Se aventuraban Sobre la medianera Aunque difuntas Brígida Y patrocinia Corbalán Las vecinas Seguro lo recuerdan A la hora Del mate Con cedrón El follaje Musitaba secretos Digitaba en la sombra Un largo bordoneo Transmitía mensajes Recibidos De la ráfaga Libre De los campos O compartidos Con las casuarinas Casa de los abuelos Al niño que yo fui Lo arrullaba Esa música Mientras llegaba El sueño Añar es sin volver La enredadera Fue arrancada Hace mucho Como se explica Entonces Que en ocasiones Escuche todavía El susurro El tenue Bisbeo Del sur Entre las hojas Del libro Inédito De Edgar Morisoli Una vida No basta Inexplicablemente ¿Quién queda de los dos? ¿Quién sobrevive? Persiste en el amor Y ve en la altura Pasar Seguir pasando La indómita bandada En la fiesta del sol Su rúbrica escarlata Al caer la tarde Sus alas nuevas Al rayar el día Inexplicablemente Celebro Que así sea Por los más Preclaros Atributos Del alma Son siempre Inexplicables No tienen Ni precisan Explicación Son daciones Sin cargo Son ofrendas Gratuitas Porque sí Sin aguardar Recíproca Ya que están Por encima De los códigos De la mera razón Del intelecto Es otra lucidez Otra vía Otra certeza Es el quinto cuadrante Cuyo rumbo No registran Las brújulas Inexplicablemente Aquel que haya vivido Un gran amor Guardará el corazón Envuelto en lumbre Estamos re-reloaded hoy Edgar Morisoli Te amamos Y te amaremos Por siempre Qué intensidad Qué lindo Bueno Yo quería Agradecer No quería dejar De agradecer A la gente De la página O del canal De YouTube Mejor dicho Así somos la pampa Yo ya Me suscribí Invito a quien quiera Suscribirse también Porque está muy piola De ahí saqué Todas las Tres entrevistas A Don Edgar Que en realidad Es una sola Sí, es preciosa Esa entrevista La verdad que te lleva Te dan ganas De escucharlo Es como que Es muy cálido Me hace recordar A Patricia Bailoff Su manera de hablar No sé Si será Porque ella Lo ha leído Su pampianeidad Claro Sí Con esa Esa calidez Y tenemos veranos Bastante cálidos Quizás Sí Se nos va pegando eso Bueno Vamos a una A un corte De una quebrada Y ya volvemos Vale Algo para decir Antes No, no sé Arrancamos Y no comenté Lo que había hecho El finde al final Ah, bueno Que me fui en bicicleta Hasta lo de Olga Alta pedaleada Le metiste Fui hasta lo de Olga El viernes Qué hermosa La casa de Olga Me quedé enamorada Me acordaba Que la última vez Que había ido No sé Hace 20 años Literal ¿Y está igual o Algo también? La verdad que no me acordaba Claro No me la acordaba No es poco 20 años Aunque el tango Dice lo contrario Claro No me acordaba Y la verdad que Tiene una magia posta O sea, sí Sí, la verdad que sí Fui a escuchar Unas narraciones Narraciones para Infancias adultas Sí Estamos De alguna manera Todos somos Infantes adultos Adultos infantes Yo por lo menos Me siento No sé si Infante Pero sí adolescente Creo que tengo Una adolescencia Bastante Prolongada Bueno Estuvo re bueno También conocí a una De las narradoras Así que fue re lindo Quedó en que nos iba a mandar Alguito Así que Carolina Pérez Ya la vamos a escuchar Por acá Esperamos Esperamos el alguito De Carolina Así que muy linda La visita Además me tomé Un cafecita En la puerta Y después volví Porque tenía que Recuperar fuerzas Para la vuelta Te imaginas Tranqui Muy tranqui ¿Sacaste cuenta De cuánto pedaleaste? No 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 Si hago eso No voy Pero a la vuelta Tampoco No No Muy tranqui Además estaba No estaba tan arenoso Viste que el camino Todavía por los generales Re medano Traicionero No No había llovido Pero había en partes Que estaban bien Bueno Yo pedaleo mucho Gente Voy y vuelvo Fuiste por una lateral De la Perón Siempre por el costado Claro No te imaginas Que subir ahí Pero qué bueno Que estaría Levanto el dedo Que hubiese Una ciclovía Sí De hecho Tenían que ampliar Un poco los carriles Porque para subir Es re peligroso Re peligroso Te agarra el último Pedacito de la Perón A subir sí o sí Te obliga Y bueno No es apto Para bicicletas No me quiero meter En el tema tránsito No Pero da la sensación Que hay partes Que le faltaría Un poco mejor diseño Estaría re bueno Porque no No se tarda tanto Y la verdad que Yo siempre anduve En bici Y llegaba enseguida Para el que disfruta De la pedaleada Está muy bueno Y para el que tiene O la que tiene aguante Porque Sí también De Santa Rosa Estaba ahí pedaleando Sí puede ser Puede ser Este Así que bueno Y el Sábado Estuve en el teatro Fui a ver Un tal Cirano De Bergerac Muy linda la obra Me gustó ¿Y te enamoraste De Cirano? Estaba para enamorarse De Cirano Sinceramente Porque Era un poeta Empedernido Muy elocuente además Por eso Hasta la prima De él Se enamoraba Sin saber Que era él Me encantó Es una reversión Más para infancias Pero Muy linda Muy linda Sigue estando No No estoy segura Fue el domingo La última Formaba parte del Festivalito De la TTP No sé Tal vez Está todo agosto ¿No? El festivalito Así que Se pueden encontrar Con otras obras Probablemente Me tanse a chusmear Porque había de todo Bueno Ahora sí Vamos a escuchar Un temita Para el día Va a haber una Publicidad De una chica Muy conocida Que además De ser escritora Cocina muy bien Y hace Bueno Sobre todo postres ¿No? Será una chica Una tal Una tal Cirana ¿Dónde sea Abby? Ahí vemos Dulce Abby Pastelería Madeleines Brownies Donas horneadas Profiteroles rellenos Tortas de cumple Y mucho más Hace tu pedido Al 295 4 64 53 29 Y encontranos En Instagram Como Dulce Dulce Abby En la pastelería De Dulce Abby Hacemos tus antojitos Una realidad Con mucho sabor Ingredientes genuinos Y la creatividad Como elemento principal Dulce Abby Pastelería Un viaje de ida Al universo De la ternura Que se deshace En tu paladar Dejate tentar Atención personalizada Y presupuestos Adaptados A tu medida Dulce Abby Pastelería Nos vemos Del lado dulce De la vida Comunicate por Whatsapp Y contanos tu idea 2-9-5-4-64-53-29 2-9-5-4-64-53-29 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que despierta muy hondo, baila conmigo, baila conmigo ligero, ligero viento. Hoy necesito un abrazo que rompa el hielo. Viento, hoy necesito tu canto que anda valer. Viento, llévame a donde el labruma no puede encontrarme. Donde los pájaros canten y el agua me sale. Levanta mis piernas, sacude mi cuerpo y canta. Canta, canta bien, canta. Sabe como las hojas las ves el otoño. Susurra la voz de tu amor que despierta muy hondo. Baila conmigo, baila conmigo ligero, ligero viento. Hoy necesito un abrazo que rompa el viento. Y el viento, hoy necesito tu canto que a mí no manejo. Hoy necesito un abrazo. Hoy necesito un abrazo. Hoy necesito un abrazo. Hoy necesito un abrazo. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 No aparte son muy chiquitas las pantallas Son muy chiquitas las letras Quiero leer una cosita Que es de... Sobre un libro Que se llama Oda a la Tierra Antes de arrancar con otra cosa Uno que nos recomendó Gabi, ¿no? Sí Gabriela Ramos Dejemos algo para el otro programa Pero me gustó Pero me gustó mucho porque Así que de acá La luz... La luz mortecina me causa dolor En el jardín, las estaciones se perciben sobre todo corporalmente La gélida frialdad La gélida frialdad del agua que sale del bidón que recoge el agua de lluvia penetra profundamente en el cuerpo Sin embargo Sin embargo El dolor que siento me causa de ello A causa de ello es benéfico Incluso reanimador Me devuelve a la realidad Incluso la corporalidad Que hoy cada vez se pierde más en el mundo digital bien temperado Este mundo digital no conoce temperatura, dolor, ni cuerpo Pero el jardín es rico en sensibilidad y materialidad Contiene mucho más mundo que la pantalla del ordenador Desde que trabajo en el jardín percibo el tiempo de manera distinta Transcurre mucho más lentamente Se dilata Me parece que falta casi una eternidad para que llegue la próxima primavera La próxima hojarasca otoñal se distancia hasta una lejanía inconcebible Incluso el verano me parece infinitamente lejano El invierno se me hace ya eterno El trabajo en el jardín invernal lo prolonga Jamás me resultó tan largo el invierno como en mi primer año de jardinero Sufrí mucho a causa del frío y la helada persistente Pero no por mí Sino sobre todo por las flores de invierno Que mantenían su floración incluso con la nieve y en plena helada persistente Mi mayor preocupación eran las flores Y por eso les brindaba mi asistencia El jardín me aleja un paso más de mi ego No tengo hijos Pero con el jardín voy aprendiendo lentamente qué significa brindar asistencia Preocuparse por otros El jardín se ha convertido en un lugar de amor El tiempo del jardín es un tiempo de lo distinto El jardín tiene su propio tiempo Sobre el que yo no puedo disponer Cada planta tiene su propio tiempo específico En el jardín se entrecruzan muchos tiempos específicos Los azafranes de otoño y los azafranes de primavera parecen similares Pero tienen un sentido del tiempo totalmente distinto Es asombroso como cada planta tiene una conciencia del tiempo muy marcada Quizá incluso más que el hombre Que hoy de alguna manera se ha vuelto atemporal Pobre de tiempo El jardín posibilita una intensa experiencia temporal Durante mi trabajo en él me he enriquecido de tiempo El jardín para el que se trabaja devuelve mucho Me da ser y tiempo La espera incierta, la paciencia necesaria, el lento crecimiento Engendran un sentido especial En la crítica de la razón pura Kant describe el conocimiento como una actividad remunerada Según Kant, el conocimiento trabaja por una ganancia realmente nueva En la primera edición de la crítica de la razón pura Kant habla de cultivo en lugar de ganancia ¿Qué motivo pudo haber tenido Kant para reemplazar cultivo por ganancia en la segunda edición? ¿Acaso cultivo le recordara demasiado a Kant La amenazadora fuerza del elemento, la tierra, la incertidumbre y la imprevisibilidad inmanentes a ella La resistencia, el poder de la naturaleza Que habrían incomodado sensiblemente el sentimiento de autonomía y libertad del sujeto kantiano El asalariado podrá desempeñar su trabajo independientemente del cambio de las estaciones Pero eso le resulta imposible al campesino que está sujeto a su ritmo Posiblemente el sujeto kantiano no conozca la espera ni la paciencia que Kant rebaja a virtudes femeninas Pero que son necesarias en vista del lento crecimiento de aquello que fue encomendado a la tierra Quizá a Kant le resultaba insoportable la incertidumbre a la que queda expuesto el campesino En su obra Amor y conocimiento, Max Scheller señala que, de una forma extraña y misteriosa San Agustín atribuye a las plantas la necesidad de que los hombres las contemplen Como si gracias a un conocimiento de su ser Que el amor guía a ellas experimentarán algo análogo a la redención El conocimiento no es una ganancia O al menos no es mi ganancia No es mi rendición Redención Sino la redención de lo distinto El conocimiento es amor La mirada amorosa El conocimiento al que el amor guía Redime a la flor de su carencia ontológica El jardín es, por tanto, un lugar de redención Con eso quedamos Perplejos Totalmente Ya lo había leído antes Pero igual me... Empezaba a entender otras cosas mientras lo leía Fue re loco Es como esas películas que tienes que ver dos o tres veces para encontrarles múltiples significados Me encantó Si llegaron a entender como la idea principal Me re pegó, como quien dice El concepto Porque... No, aparte cuando está Kant de por medio es algo que seguro va a ser complejo Si, re complejo Pero me pareció re interesante la idea del tiempo De la tierra De la presencia De la asistencia De otros seres vivos Como que por ese lado Me pareció interesante Y hablando de presencia ¿Qué te parece si yo te cuento? Contame Ya lo sabés seguramente Que el 15 de agosto De 1999 En ese momento Pero se festeja Se conmemora todos los 15 de agosto La partida material De nuestra querida Olga Entonces Entre comentarios que van y vienen Me llegó A ojos vista Y a oídos Una obra teatral De una chica llamada Ana Datri Santa Roseña ella seguramente Pero que la ha tenido que estrenar en En Buenos Aires esta obra Ya vamos a desarrollar Si me acompañas leyendo el texto Como fue que esta obra intitulada Ceremonia nocturna Tuvo que ser estrenada en Buenos Aires Pero es sobre la vida y obra de Olga Por supuesto De nuestra querida Olga Así que bueno Vamos a leer someramente La experiencia de Ana Datri Al dirigir esta obra Que si no tengo mal entendido Se va a presentar ahora a partir de Bueno durante todo agosto Sin más Empiezo A leer Olga Siempre Olga El 15 de agosto De 1999 Es 15 de agosto De 1999 Y la poeta pampeana Olga Orozco Deja el mundo de los vivos En una ceremonia nocturna Tres sombras Disfrazadas de enfermeras Y un doctor especialista En desarraigo Intentarán regresarla Entre juegos Y planos desconocidos Ana Datri Durante la noche Del 15 de agosto De 1999 En el sanatorio Anchorena De Buenos Aires Muere la poeta Pampeana Olga Orozco En una especie De ritual metafísico Tres sombras Disfrazadas De enfermeras Y un doctor especialista En desarraigo Muy parecido a Hieronymus Bog Intentarán regresar Al planeta Olga En un juego Donde se entrelazan Vidas Y planos desconocidos Anoche Se estrenó En el complejo teatral Itaca De Buenos Aires Ubicado en Humahuaca 4027 Del barrio De Almagro La obra Ceremonia nocturna Con dramaturgia De Ivana Saraschi Saraschi Perdón Sobre textos De Olga Orozco Y la dirección De la pampeana Silvina Datri La propuesta Podrá verse En esta sala Todos los sábados A las 18 horas Hasta el 28 de septiembre Y las entradas Se consiguen En la página De Alternativa Teatral La iniciativa De este proyecto Surgió de la mano De la actriz Docente Y directora Santa Roseña Silvina Datri Con apoyo Del reconocido Actor Pompeyo Audivert Creador De la técnica Teatral Del piedrazo En el espejo Le pregunté A Pompeyo Cómo podía ser Para que los Actores de la pampa Conocieran la técnica Yo venía dando Talleres Donde se anotaban Muchas personas Pero pocas eran Actores o actrices Entonces Pompeyo me sugirió Que dirigiera una obra Y él me pasó Una obra Que había Comenzado Pero que nunca Llegó a estrenar Contó Silvina En entrevista Con Caldeña Así llegó A sus manos Ceremonia Nocturna Una obra Sobre textos De Olga Orozco Autora Que a su vez Es muy utilizada En la técnica De Audivert La idea inicial Era hacer la obra En Santa Rosa Estuvimos ensayando Seis meses Con actores Y actrices Pero no logré Armar un grupo Que se comprometiera Completamente Entonces El trabajo No avanzaba Y yo estaba Muy obsesionada En hacer Esta obra Así que Se me ocurrió Hacerla en Buenos Aires Como una locura Porque eso Significa Que Porque eso Significaba Que iba a tener Que viajar Muy seguido A Buenos Aires Con todos Los inconvenientes Económicos Y de tiempo Que había Pero Pompeyo Me dijo Que le parecía Bien Y eso Me dio Confianza Para continuar Con mi idea A partir De ese momento Se convocó A actrices Y actores Del estudio El Cuervo Quienes Ya conocían Y practicaban La técnica De Audivert Dato no menor Ya que eso Simplificó La labor De la directora ¿Cómo fue El proceso De armado De la obra? El trabajo Con las actrices Y actores Y la adaptación Al ser Una obra Escrita Por Olga Orozco Con un lenguaje Muy metafísico Y surrealista Fue realmente Un rompecabezas Cuando tuve La obra Frente a mí Empezó Un trabajo Muy exigente En cuanto a Cómo llevar Adelante Esta obra De teatro Que sea Comprendida Son tres actores Con muchísima poesía Pero a la vez Con una secuencia Que se comprende Pero que igualmente Habría que limpiar Eso hice al principio Y también al final ¿Qué lugar ocupa Olga Orozco En tu vida Como actriz Y como directora? Mi encuentro Y mi conocimiento Hacia Olga Orozco No comenzó Hace mucho Cuando volví A Santa Rosa En el 2012 Empecé a ir Con mi hermana mayor A unos encuentros Que se hacían En la casa De Olga En Toay Eran ceremonias Del té Unos encuentros Que hacía Olga Cuando vivía Y en este caso Nos invitaba Luby Díaz Mesón Su amigo Ahí nos juntábamos A tomar té Y a leer poemas De ella Después Hice una Representación Que se llamaba Cartomancia Que me encantó Porque fue una noche En la casa De Olga Orozco En un encuentro De poetas Y justo se cortó La luz Entonces fue a la luz De las velas Como un ritual Lo que me gusta Del encuentro Con Olga Orozco Es que se fue dando De forma natural Fue algo Que no busqué Antes de ceremonia Nocturna Emilce Aymar Me pidió Si la podía dirigir En las enanas Que es un relato De Olga Orozco Ahí hice la adaptación Y un encuentro mayor Con Olga Emilce hizo ese monólogo En una de las habitaciones De la casa de Olga Fue muy fuerte Ensayar Y hacer todo ahí Después vino La adaptación De las enanas Donde también actué Fue una Fue una cosa Atrás de la otra Sin que yo lo buscara Y finalmente Pompeyo Me da esta obra Que son todos Textos de Olga Que se van mezclando Y armando una obra Con dramaturgia Divana Sacharsky ¿Por qué crees Que Olga Orozco Genera tanta atracción? Le preguntan Porque es increíble Lo que escribe Dice ella Lo que describe Del modo en que lo hace Toda su poesía Es en realidad Sobre Los ocho años Que ella Vivió en Toay Después se fue a vivir Con la familia Bahía Blanca Y a los 18 Se va a Buenos Aires Pero siempre siguió Escribiendo sobre Toay A pesar de que tuvo Un recorrido Por el mundo Fue becada Durante seis meses En Europa Para seguir con su Estudio Como poeta Anduvo por todo el mundo Recibió premios De México Pero ella Siempre Pero ella siempre Escribió sobre su infancia Sobre todo lo que le sucedió Que fue tan fuerte La relación con su familia Con la abuela En esa casa de Toay Tan llena de mundos Espíritus Todo lo que ella Fue creando Y que lo despertó El hecho Y que lo despertó El hecho De vivir ahí Algo tiene ese lugar Toay La pampa Tiene un no sé qué Que es muy fuerte En las clases De Pompeyo La fuente Con la que Trabajamos Es Soil Gorosco Se trabaja Con otros autores Pero siempre Es volver a la fuente Es muy bella Su poesía Y a la vez Encaja perfectamente En lo teatral Es increíble Que tengamos Una poeta así Y está buenísimo Todo lo que Todo lo que se hace En la casa museo Para que desde niños Se conozca La poesía de ella ¿Cuáles son Tus expectativas A partir del estreno De ceremonia nocturna? Le preguntan Y ella dice Mi mayor deseo Es que se valore Y que se siga Conociendo la obra De Olga Gorosco Que a través del trabajo Que hacen los actores En esta obra Se vea reflejado Se ve reflejado De un modo hermoso Se ve a través de ellos Del modo en que lo dicen Y expresan sus cuerpos Cobra un significado Y un valor Todo el texto La dramaturgia de Olga Se ve reflejada Y es muy atrapante Escucharla Más allá de que La historia es emocionante Porque es regresar A la vida Pero que para mí Tampoco es Este plano En el que nosotros Habitamos No es tan En este plano Quienes regresan A Olga Y la despiertan De ese día Es emocionante Porque la obra Comienza ese 15 de agosto Que es el día En que ella muere Durante una operación En el sanatorio Anchorena De Buenos Aires Y también es emocionante Un momento En que Olga Se despierta Y dice Que están yendo A Toai La Pampa Durante el transcurso De los ensayos Tuve que explicar Mucho A los actores De Buenos Aires Que era Un cardo ruso Una roseta Cosas que para nosotros Son tan naturales La idea es que La gente que vaya Valore la poesía De Olga Y a través de ella La Pampa Que somos una provincia Poco conocida Y renombrada Sinopsis En el medio En medio de esa Ceremonia nocturna Olga reclamará Haber caído En la trampa De sus pies Otra vez Pidiendo a las sombras Que no se interpongan Entre su noche Y el abismo Nuestra poeta Logra salir del cuadro Y correr La escena Hacia otro lado Rompiendo el vidrio Y cayendo Grada tras grada A un plano terrenal De pronto Se encuentra En su sala De espera De consultas Sentimentales Asistiendo A diferentes mujeres Que desesperadas Buscan respuestas Sobre su identidad El amor Y el buen besar Y Olga dirá Me desprendo Del planeta En mi ataúd De hielo Como un resto De amor Como un secreto Que se ampara En el polvo En la última escena En la última escena De la casa Que comunica Con el cielo Olga debe regresar Para que la eternidad No se interrumpa Porque del otro lado Se impacientan Las sombras Se retiran Y él también Son gárgolas Ahora La ceremonia Es el viaje El regreso Hacia la casa La morada Atravesando Un puñado de arena Vientos Y hace chanzas Hasta el destino final Toay La pampa Que increíble El influjo Que tiene Olga Sobre nosotros Impresionante Yo no estaba enterada De esto Gente Me acabo de enterar Yo recuerdo Tenés que Olga Es un viaje Y venir hasta acá Es un viaje Y tomárselo Como eso Como el viaje Mismo De existir Me lo Planteaba yo De esa manera Te lleva a eso A que vos Te metas En ese recorrido Que en este caso Es interno Pero Bueno Vivir en el planeta Tierra Tiene eso De que tenés que ir De un lado al otro Y no importa El lugar A donde estés Si estás En cualquier ciudad O en el campo O donde sea Igual así Estás en el planeta Tierra O sea No importa Igual estás conectado Eso es lo que Lo que me parece Impresionante Lo que me despierta Olga A mí Personalmente Bueno En base a lo que dijiste Muy acertado Me parece que La vida de Olga Es un viaje ¿No? Yo creo que Olga Nos invita a viajar Ese es el mensaje De Olga Que hay que Viajar no solo Por el mundo Sino por la vida Totalmente Mandamos una pausita Para Me parece que sí ¿No? Quedamos como Uf Sí 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 Creo que no puedo leer Otra cosa Que no sea eso Ahora Si te animás Y tenías algo preparado Mande Y tenía algo de Gaby Pero me parece que Que se merece Eso es el tercer bloque Se merece un espacio Eso es propiedad intelectual Del tercer bloque Se merece un espacio No, a ver Voy a abrir mi libro Que lo estoy por terminar Y me da una tristeza Abra, abra Vi una viñeta De Liniers Que decía Cuando uno termina un libro No desaparece Se esconde en tu interior Así que Es una tristeza dulce Queda en la caja de Pandora El inconsciente Una tristeza dulce No, quería leer una pequeña frasecita Que Que habla del contacto con otros Qué película Me encantó Que dice Con el tiempo Las cosas simples Y pequeñas Como decir la verdad Y admitir que hice algo malo Y preguntar Cómo puedo arreglarlo Empezaron a modificar su actitud Respecto de lo que podía llegar a hacer No hay nada místico Es ser responsable Aprender Qué es la integridad Tener carácter No hacer concesiones Es tratar a las personas Como quieren ser tratadas Y es disciplina Una disciplina buena Fuerte Y dura No hay golpes suaves Es amor duro Y difícil Que esto Bueno Está en el marco de Una parte del libro Que se llama Las semillas Brotan en lugares oscuros Y Y si bien Trata muchos temas De espiritualidad Lo que más refuerza Es que Ya somos espirituales Y que el camino Es ser conscientes Y tratar de hacer Ese nexo Entre Lo místico Y lo real Que Es esto Bueno Sí Mucha mística Pero no tiene nada de mística Digamos El trato con otras personas Pero que ahí Suceden los milagros Digamos En la comunicación En el contacto con el otro En darte cuenta Que sí Que podés estar equivocado Y que Somos Somos todas Almas que buscamos Despertar Y que cada cual Tiene su camino Ahí por ahí Nos chocamos Pero bueno Hay que verlo como Un accidente En seguir Eso es Bueno Ahora sí Tendríamos que ir Levantando vuelos Rumbo a la pausa Porque como dijimos antes ¿Qué vamos a escuchar? Buen punto Vamos a escuchar De Pedro Aznar No es una pena Ah ¿No es una pena? No es una pena No sé Pedro sabrá No es una pena No es una pena No te pone triste, no te da dolor, la crueldad de unos con otros, la sombra del rincón, como a veces sin pensar, tomamos el amor y no lo retribuimos, no te pone triste, las cosas llevan tiempo, no es fácil de explicar, cuando tan poca gente ve al otro como igual, y sus lágrimas sin fin, quizás ya no les dejen ver, lo bello que es el mundo, no te pone triste. No te pone triste, no te pone triste, no te da dolor, la crueldad de unos con otros, la sombra del rincón, como a veces sin pensar, tomamos el amor y no lo retribuimos, no te pone triste, no te pone triste, no te pone triste, forgetting to give back, no te pone triste, no te pone triste, no te pone triste, Mannete que de Messias 2011, Es tan triste, es tan triste, triste, triste. No estés triste, no estés triste, 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 es tan triste, es tan triste, triste. No estés triste, no estés triste, no estés triste. No estés triste. No estés triste, no estés triste. No estés triste. No estés triste, no estés triste. No estés triste. No estés triste. No estés triste. Bueno, y el libro un poco cuenta cómo fue, se lo solicita la editorial Planeta cuando ocurre el atentado. Un libro que se lo plantean en el mes de mayo de 2023 para ser publicado en julio, o sea que con muy poco tiempo tenía que desarrollar una investigación bastante profunda. Pero bueno, que es como una primera parte de toda esta trama política y policial y diría hasta cinematográfica. Porque sin duda es un libro que yo creo que debería tener una segunda parte. Lo que dice en su portada señala, por el odio generalizado, ese fue el motivo que esgrimió Fernando Zavac Montiel cuando un periodista le preguntó por qué quiso matar a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa en septiembre de 2022. El atacante se infiltró entre los manifestantes que iban a apoyar a su conductora después de que el fiscal Diego Luciani pidiera para ella cárcel por 12 años y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Recordemos que en ese momento Cristina estaba enfrentando, si no me equivoco, el juicio por la causa de vialidad. Bueno, dice, el mecanismo fue exactamente el mismo que había imaginado y que describió en una charla virtual el joven referente de una organización que tenía como consigna cárcel o bala. La investigación urgente de Irina Hauser reconstruye la trama detrás del ataque fallido y revela cómo ese odio generalizado puede ser inducido intencionalmente. Con gran precisión y maestría narrativa recorre manifestaciones violentas avaladas por relevantes dirigentes políticos y descubre a sus agoreros. Porque, bueno, justamente Irina contaba en la presentación del libro que les interesaba mucho el análisis de cómo se había llegado a esa situación, cómo se pasa del discurso a la acción violenta. Muerta o presa es una historia de violencia política, también judicial y mediática, que transcurre ante un sistema que no reaccionó a tiempo. Refleja además los entretenones de la causa penal que ostenta detalles insólitos. Se malogró la prueba fundamental, como el teléfono celular del principal acosado y su novia, señalada como coautora, casi se escapa. En esta trama plagada de intrigas aparecen también empresarios y grandes sumas de dinero. ¿Quién estuvo detrás del atentado contra la principal líder política del país? ¿Qué le prometieron al hombre que intentó cometer el magnicidio? Bueno, estos son algunos de los interrogantes que en realidad se generan, se van apareciendo un montón más. Algunos, incluso de los que ya sabemos, hay mucha más información de la que terminó siendo publicada acá. Por eso digo que amerita una segunda parte. Pero bueno, sin duda es un libro bastante interesante y yo creo que es un tema que da para una película, básicamente. Tiene como un contenido, hasta uno lo podría leer como si estuviera leyendo una novela. Cambiando de tema, por otra parte, en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, el día sábado a las 8 de la noche, se registraron movimientos extraños en la institución, una serie de aficionados a la lectura en general, porque estamos hablando de un club de lectura que se venía realizando, que si no me equivoco hace ya dos años, los días jueves a las 7 de la tarde. Pero en esta oportunidad, como forma de cierre de una primera parte del club de lectura, se juntaron a leer cuentos de terror en la escuela, en el Colegio Ciudad de Santa Rosa, de noche, a oscuras. Completamente todo a oscuras, con una increíble ambientación de velas y luces que le daban un aspecto más sombrío a la biblioteca del lugar, con un recorrido previo como para entrar en clima. Muy interesante, muy divertido, cada uno de los participantes leyó un cuento de terror de distintos autores, se leyó un fragmento de la obra de Drácula, se leyó el escuerzo de Poeta Lugones, se leyó a Silvino Campo, se leyó a Lamberti, que es un escritor cordobés, se leyó hasta comentarios de YouTube, distracciones, historias, anécdotas terroríficas, sacadas, rescatadas de un comentario de YouTube, que fue fantástica. Bueno, no recuerdo también muchas, varias historias más, en una jornada escalofriante y muy agradable. Seguramente este club de lectura se siga llevando a cabo, así que, bueno, nada, estén atentos. No les puedo, no sé si tiene nombre el grupo, porque en realidad yo fui de invitada, entré por la ventana casi, pero, bueno, seguramente acá en la radio BDC vamos a tener más información sobre cuándo se va a estar realizando la segunda parte de este taller, que no solo es de cuento de terror, ¿no? Es de diferente tipo de lecturas. Y, bueno, eso ha sido mi jornada de fin de semana. Espero que estén bien y que lean mucho. Un abrazo. ¡Qué lindo! Escuchara a Cande. Te extrañábamos. No se va, Cande. No, no se va. Cande no se va. Se queda acá. Acá la tecnología haciéndome la contra. No puedo abrir WhatsApp. Así que vas a tener que leer vos. ¿Yo? A ver, a ver, capaz que todos los WhatsApp se han bloqueado. No, no, yo me quedé sin espacio y estaba jugando a la cornisa. Caramba. Pero bueno, para comentarles... Me aparece eliminado el mensaje. No, 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 ese mensaje no. Pero las actividades que se habían presentado de libros y casas, que son inscripciones a unos talleres y termina ahora en unos días. Uno era para producción de relatos y otro literatura y lenguaje de señas. Pero bueno, podrían encontrar más información en libros y casas. Lo quería comentar porque vi que estaba por cerrar la inscripción. Está bueno porque es con cupo y son propuestas reinteresantes. Es importante, ¿no?, interactuar con la gente que por ahí tiene problemas de audición. Sí, me pareció muy linda propuesta. ¿Y sabían que tiene libroteca online? ¿Libros y casas? No. Que por lo general, cuando entregaban casitas de barrio, te daban una bibliotequita chiquita y unos libros. Bueno, tienen todo como una biblioteca online. También está rebueno eso. Hace falta, hace falta esa clase de iniciativas. Así que... Esa es la datita express acá sin respaldo digital. Como me gusta a mí. Bien analógico. Entonces, ese nos va a leer una... Me toca a mí. Ah, y si no, podemos hacer un traspaso de energía y vos me tirás el celular. Ah, sí. ¿Querés que te paso mi celular? Sí, yo lo leo. ¿Viste qué buena idea? Ahí va. No, porque está imposible de solucionarlo ya mismo, inmediatamente. Pero no queríamos dejarlo afuera a nuestra amiga Gaby, que... Ya viene aquí compartiendo sus cositas. Bueno. El carcaj hualjaba. El carcaj hualjaba con sus dardos, flechas, jabalinas, saetas, ahí, en el escritorio del abogado. Necesitábamos resolver el problema, o mejor, el trámite del divorcio. Por mucho tiempo, Lucía había estado demasiado ocupada con sus textos y yo había pasado a ser un fantasma. Alguien que acompañaba, como un programa de radio o una música desde el tocadisco del living. Ella me quería, yo lo sé. Pero de una forma con la que a mi persona no le resultaba satisfactoria. El abogado se había sentado en su sillón mamotreto después de una espera de hora, hora y media en el hall. Para Lucía, el carcaj funcionaba como punto de apoyo y para mí era otra vez otra cosa que me distanciaba de ella. El abogado parecía un busto, de cara rígida, gris, con unos puntitos en la piel que le oscurecían aún más. Nosotros no nos mirábamos y el abogado movía papeles, abría cajones, acomodaba el cenicero, la lámpara y de vez en cuando seguía la mirada de Lucía. Y se fijaba, parecía preguntarse si ella miraba el carcaj. De ingenuo, para hacerla salir de esa fijeza en la aljaba, le pregunté al abogado dónde lo había conseguido. Él me miró seriamente y me dijo que lo había heredado de un juez amigo de su familia por años durante su infancia. Por primera vez, Lucía giró su cabeza hacia mí con unos ojos desconcertados, casi fantasmales, y a mí me agarró una angustia tan grande que casi no pude retener las lágrimas. Me pareció demasiado, pero ella, de pecho frío, le preguntó al abogado si podía agarrar el carcaj para ver las aetas. Él se negó. Al carcaj no lo tocaba más que la mucama para pasarle el plumero. Ella, entonces, desilusionada, se acomodó mejor en la silla de cuero y le dijo, procedamos. Yo vi la pata de la mesa escritorio con sus decoraciones curvas y sentí terror. Algo me impulsó a pararme, agarrar el carcaj de la pared y decirle a ella, ¡Es un carcaj! ¡Nada más que un carcaj! ¿Qué tiene el carcaj de importancia, Lucía? Ella, helada, me miró desconcertada, otra vez frente a mis ojos, que era yo, su marido. Sí, mis ojos, mi nariz enorme, mis bigotes, mi pequeña boca. Soy yo, tu marido, tu esposo. Pero ella no dejó de voltear otra vez la cabeza para ver a ese objeto espantoso, mortuorio. El abogado tosió, volvió a poner en orden los objetos del escritorio, luego se levantó, tomó con muchísimo cuidado el carcaj, abrió un cajón y lo guardó. Lucía bajó la cabeza por unos instantes, luego la levantó y me dijo, Soy de las personas que no necesitan más que a mí mismas, que a sí mismas. No insistas. Hagamos lo que hay que hacer lo más rápido posible. Entonces me quedé con la mirada fija en el cajón. Se firmaron los papeles, nos despedimos de forma prudente y discreta. El abogado nos deseó suerte. Ayer se cumplió un año del divorcio. Caminaba por la calle y me detuve. En una vidrera había un carcaj hermoso, nuevo, reluciente. Bueno, solo resta agradecerle una vez más a Gabriela Ramos por su brillante narrativa. A Cande que nos mandó su reseña muy bien lograda para mi gusto sobre el contexto del atentado a Cristina, el libro escrito y este taller de lectura de cuentos de terror. Sí, la verdad es re lindo eso. Nos enteraremos de la próxima edición y estaría bueno ir. To be continued. De miedo. Always. Da un poquito de miedo. Bueno, hemos tenido un programa largo hoy. Como los de antes, digamos. Yendo a las viejas andanzas. Así que, ¿qué ibas a decir? Cuando estaba Cande de cuerpo presente. De cuerpo presente. Se nos hacían largos los programas, pero con mucha sustancia. Con mucho gusto, además. ¡Sabor! Mucho sabor. Gracias por habernos acompañado en esta edición literaria. En este viaje holguístico. En este viaje holguístico, que es un juego de palabras porque podría ser holístico también. También, sí. Claro que sí. Sin faltar el respeto, por supuesto. No, no. Que le queremos mucho a Olga. Nunca sería esa la intención. No, claro que no. Y bueno. ¿Con qué tema nos vamos? Nos vamos a ir con un tema más piola, ¿no? Más, no sé. No puedo ver. The Tiger Mood. Ah, no puedo ver. La semilla. Mirá, la semilla. Bueno. Así que, bueno. Acá los dejamos con la semilla. Esto ha sido todo solo por hoy. Solo por hoy. Perdón por tan poco. Gracias por tanto. No, al contrario. Bueno, gente. Que tengan una excelente semana. Y que la lectura siempre esté de su lado. Me sacaste las letras de la boca. Adiós. No. No. Resulta que fue mentira Ya lo sabías Antes se fue mentira No entiendo que me decías Con esos ojos, ma Siempre perdía Do I not shoot you, baby? Sabe lo que quiero, mala Wanna be your honey, baby Quiero que me crezca en alas Creo que, oh no Ese perfume de tu piel Creo que, oh man Casi me dejas sin ver Salva este desastre Oh please, oh please for me Sálvame de no ser Algo anestesiable Cálmame de hacer Resulta que fue mentira Ya lo sabía Cuando te vi entrar No entiendo que me decías Pero te vi llegar Y como se acuerda Do it now, shoot, baby Sabe lo que quiero, my love Wanna be on it, baby Quiero que me crees que nada Do it now, shoot, baby Sabe lo que quiero, my love Wanna be on it, baby Better, better, better cry Creo que, oh no Es el perfume de tu piel Creo que, oh man Que casi me dejas sin ver Salva este desastre Oh please, oh please for me Sálvame, te no sé No, ah, ah, ah Algo anestesiante Cálmame esta sed Salva este desastre Oh please, oh please for me Sálvame, te no sé Sálvame, te no sé Ah, ah, ah Algo anestesiante Cálmame esta sed Sálvame, te no sé